El punto de partida para este disco era la intención de hacer un disco sobre lo flamenco, pero desde las prácticas que yo estaba haciendo en los últimos tiempos, prácticas experimentales, heterodoxas, de improvisación, etc. Y bueno, se lo propuse a Pedro G. Romero y Pedro G. me ha llevado hacia el paraguas de la antología, que nos hace transitar por ese flamenco disidente, ese flamenco que no existe para los libros de historia y tal. Y bueno, me ha servido para conocer, lógicamente, mucha más historia, no solamente del flamenco, sino relación con ello. Y también me ha servido para desplazarme hacia otro sitio que realmente no sé cuál es. Yo intento no situarme dentro del panorama flamenco. Intento hacer diferentes prácticas y esto de situarme dentro del panorama flamenco pertenece más a personas externas. como suceden las cosas. Dicen una cosa y lo de siempre. que no, 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 que no, 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 no. No, 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 no. Que no, 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 no. Los puristas ya están diciendo y, bueno, yo creo que están expectantes, ¿no? Porque realmente no saben qué significa la palabra tirodoxo y, bueno, esta cosa mezclada con el cante flamenco aún no han reflexionado todo lo que puede suponer. El insulto que me ha sonado a piropo, hay muchísimos, podría restar todo el programa, pero yo creo que no sabes cantar. Creo que somos artistas, por lo tanto políticos, y también soy una persona con una conciencia política, pero no una conciencia política en el sentido monolítico, sino que va cambiando. Deja que el sol, Cante en tu sonrisa Deja que el viento Mantenga Cante en tu sonrisa Deja que tu voz de mujer Borrá Por tus penas Se halla la sangre Y no te avergüenza Y no te avergüenza Ella te dará la vida Cuando estés cansado Ella aliviará tus temores Y no te avergüenza Cuando seas un extraño Y no te avergüenza Y no te avergüenza No te avergüenza No te avergüenza Y 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 no te avergüenza No te avergüenza No te avergüenza No te avergüenza ¡Gracias!